Este es el verdadero cartel de una generación, sabroso, chichón de su madre. Sería algo que caracteriza a los narcos. Es el descaro y la bravo con herida. Sicarios del CJNG atacaron directamente a elementos de la Guardia Nacional con armas de alto calibre, sostuvieron un intenso enfrentamiento y después... ¿Huyeron? ¿Qué pasó? Oh, entérate de todo esto y más sobre esta demostración de poder que, al final del día, quizás no le salió tan bien como esperaban a los sicarios del CJNG, mejor conocido como el Cártel Galisco Nueva Generación. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, dejar tu poderosísimo like y comentario, pues ustedes son quienes mantienen vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. El miedo como arma El ruido de las armas atronó en las tranquilas calles de Jalisco, rompiendo la paz con una ferocidad despiadada. Miembros del CJNG, embriagados quizás por el poder y la violencia, desataron un infierno de fuego y explosiones sobre el cuartel de la Guardia Nacional. Fue un ataque coordinado, de eso no cabe duda, y ejecutado con precisión militar y la crueldad sin límites, que caracteriza a esta nefasta organización criminal. Como era de esperarse, el caos se apoderó del lugar, la gente corría a esconderse en locales y sitios cercanos queriendo evitar ser víctima de algún proyectil perdido, mientras el plomo y las llamas devoraban todo a su paso. Los miembros de la Guardia Nacional, entrenados para enfrentar situaciones extremas, respondieron con total valentía y determinación. En medio de este pandemonio desastroso, causado por los sicarios de Oseguera Cervantes, se libró una batalla desigual entre las fuerzas criminales y los agentes de la Guardia Nacional, que siendo honestos, realmente no se esperaban esta agresión tan repentina. No obstante, esta arremetida de violencia y necesidad de causar terror no pudo prevalecer por mucho tiempo. La astucia y diligencia de las autoridades no conocieron límites, lograron resistir y repeler el ataque. Esta banda de malandros, alineados con el cárter en Jalisco Nueva Generación, al sentir la inminente llegada de refuerzos, emprendieron su rápida huida del lugar. Las autoridades, sin embargo, con precisión milimétrica, siguieron el rastro dejado por los criminales, quienes aparentemente no se molestaron mucho de tratar de reducir su notoriedad, encontrando su escondite en una casa de seguridad. Fue entonces cuando llegó la hora del contraataque que tanto esperaban los agentes de seguridad. Las fuerzas del orden irrumpieron en el lugar con una determinación inquebrantable, abriendo fuego inmediatamente. Los sicarios del CJNG, al verse acorralados y superados en número, y con una increíblemente alta posibilidad de salir abatidos y en bolsas, optaron por rendirse ante las autoridades. Sus miembros, una vez temidos y poderosos, fueron reducidos a meros prisioneros, testigos de su propia caída. Pero incluso, en su derrota, estos sicarios demostraron cierta determinación, pues mantuvieron la disputa hasta que fueron superados en número y capacidad de fuego, resistiendo hasta el final, como si tuvieran más miedo de ser detenidos sin haber dejado evidencia de haber peleado hasta lo último. La detención de estos criminales fue más que una simple victoria para las autoridades. Fue un mensaje claro y contundente. Un recordatorio de que, aunque los narcos constantemente intenten hacer uso de la bravuconería para mostrar su poderío, hay veces que no todo les sale como esperaban. La justicia siempre prevalecerá, y en este caso, ocurrió exactamente lo contrario a lo que pretendían lograr. Por otra parte, esto también fue un llamado de atención, una advertencia, de que la lucha contra el crimen organizado no conoce descanso ni tregua. En un país marcado por la violencia y la corrupción, cada victoria es una pequeña luz en la oscuridad, digamos un rayo de esperanza, por así decirlo, para un futuro mejor. Pero también es un recordatorio de que la lucha por la paz y la seguridad nunca termina. Sin embargo, no todo son malas noticias. También es un recordatorio de que siempre habrá quienes estén dispuestos a enfrentarse al mal que representan los cárteles, sin importar las adversidades que se presenten en el camino. La huella del CJNG en México es profunda y omnipresente. El daño hecho por este cártel en la última década está presente en todos los peldaños de la sociedad mexicana. A lo largo de los años, este cártel ha logrado consolidar un imperio del crimen que se extiende por todo el país. Su red de distribución de sustancias ilegales está meticulosamente organizada y han continuado tejiendo una telaraña de corrupción en cada organización e institución en la que han podido meter sus manos mientras su violencia envuelve a comunidades enteras. El control férreo que ejerce sobre estos mercados ilegales le ha permitido acumular una fortuna descomunal y sostener una feroz lucha con otros cárteles por el dominio de territorios estratégicos, mientras Libra, a su vez, luchas contra las fuerzas de seguridad y se da el atrevimiento de intentar atacar agentes de seguridad a plena luz del día. Pero el impacto del CJNG va más allá de las transacciones de drogas y la violencia desenfrenada. Ha desafiado directamente a las fuerzas de seguridad mexicanas una y otra y otra vez en una serie de enfrentamientos mortales, dejando un rastro de víctimas inocentes y sembrando una profunda sensación de inseguridad en la población. Seguelco que debamos reconocer es que la lucha contra esta organización criminal ha sido una batalla ardua y compleja para las autoridades, quienes han tenido que enfrentarse a un enemigo implacable y bien armado con fondos prácticamente ilimitados. Esto requiere un esfuerzo coordinado y persistente en todos los niveles del gobierno para contrarrestar su influencia y proteger a los ciudadanos de su amenaza constante. Un pueblo mexicano resiliente tratando de sobrevivir y avanzar en medio de la adversidad, quizás intentando mirar con humor ciertos hechos como este ataque fallido, donde fueron a atacar en la guardia y terminaron siendo arrestados. Pero es solo una forma del mexicano de a pie de intentar hacer frente a la adversidad y avanzar, esperando un mañana mejor, sin desanimarse en el camino. Pero el CJNG no es simplemente un problema interno de México. Sus tentáculos se extienden más allá de las fronteras del país, llegando a otros territorios de la región. La cooperación internacional se vuelve crucial en esta lucha contra el crimen transnacional. México ha buscado fortalecer sus lazos con otros países, especialmente con Estados Unidos, para intercambiar información y coordinar acciones contra el CJNG y otros cárteles como el de Sinaloa. El narcotráfico no es algo que la valiente nación azteca pueda enfrentar por sí misma. Solo a través de una colaboración estrecha y efectiva entre naciones se podrá abordar esta amenaza de manera integral y garantizar que el CJNG no pueda seguir operando con impunidad en ningún lugar del mundo. Continuando con el descaro que muestra este cártel ante las fuerzas del orden y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado SSE como parte del despliegue de un operativo interinstitucional que se lleva a cabo en la región de Ciénaga, oficiales de la SSE y la Guardia Nacional repelieron otra agresión registrada en el municipio de Opotlán cuando realizaban un patrullaje en conjunto. Era un comunicado. La Dependencia de Seguridad Estatal señaló que los hechos se registraron cuando el convoy interinstitucional circulaba sobre la avenida Miguel Hidalgo y de manera casi simultánea un grupo de sujetos abrió fuego contra las unidades oficiales por lo que de inmediato las fuerzas del orden accionaron sus armas. Este hecho fue captado por diferentes vecinos de la zona que presenciaron el momento del enfrentamiento entre los elementos de seguridad y supuestos sicarios de la estructura criminal Benemicio Oseguera Cervantes alias El Mencho líder del CJNG por este ataque lastimosamente una oficial de la Guardia Nacional resultó lesionada con un arma de grueso calibre. Versiones extraoficiales apuntan que la oficial de la Guardia Nacional fue herida con un fusil Barrett calibre 50. Aunque esta información no ha sido confirmada aún por las autoridades Sin perder el tiempo la oficial fue trasladada a un hospital cercano en donde recibió atención médica especializada Un video compartido en redes sociales muestra a la integrante de la Guardia Nacional tirada en el suelo de lo que parece ser un establecimiento a donde llegaron rápidamente compañeros para auxiliarla. Está con vida Está inconsciente nada más Dice uno de los integrantes de la Guardia Nacional que la auxilia En tanto otra persona que grabó el video preguntó ¿Con qué le pegaron? ¿Con la de 50? A lo que el otro responde que sí Los acontecimientos desencadenados por el ataque no solo dejaron daños materiales a la unidad oficial sino también un saldo humano trágico pues la gente miembro de la Guardia Nacional continúa luchando por su vida luego de recibir el disparo La Secretaría de Seguridad del Estado no reportó más heridos entre su personal pero la noticia de que un presunto sicario vinculado al cártel fue abatido por las fuerzas del orden mientras intentaba huir arrojó quizás un poco de alivio y un leve sentimiento de justicia al ver que no quedaron completamente impunes ante este horrible ataque Este desenlace fatal que acabó con la vida del criminal subrayó la peligrosidad de la situación y la determinación de las autoridades para enfrentar la amenaza del crimen organizado y perseguir a aquellos que no solo atentan contra la población sino contra sus compañeros La violencia desatada contra el personal policial desencadenó una respuesta inmediata y contundente por parte de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno La movilización fue masiva con unidades policiales y militares desplegadas en toda la región en busca de los responsables del ataque Sin embargo como ha sido lamentablemente habitual en este tipo de situaciones y ya casi una tradición por parte de estos bandidos los delincuentes intentaron bloquear el avance del apoyo en cuatro puntos estratégicos del municipio Esta táctica casi ritualizada en medio de las persecuciones representa una clara muestra de la audacia y quizás la desesperación de aquellos que desafían el orden establecido tratando de evitar la captura El municipio de Ocotlán ubicado en las cercanías del estado de Michoacán es conocido por ser un punto caliente en la lucha contra el crimen organizado No es solo un escenario de disputas territoriales entre diferentes grupos delictivos sino que también enfrentan la presión constante de las fuerzas de seguridad y las fuerzas de autodefensa creadas en algunos poblados para defenderse del azote de los cárteles en la zona Su proximidad al lago de Chapala lo convierte en un enclave estratégico para las operaciones del CJNG que ha encontrado en esta región un bastión desde el cual extender su influencia y consolidar su poder Es necesario recordar que en los últimos años la guerra en Michoacán ha venido favoreciendo al cártel de las cuatro letras quienes han continuado avanzando y ganando terreno contra los cárteles unidos los cuales es necesario recordar que son una coalición creada originalmente para hacerle frente a cárteles por demás peligrosos Irónico que cárteles se unan para combatir cárteles pero tiene su lógica Inicialmente una amenaza gigante eran los Zetas Esta unión se dio como una línea de defensa no solo para detenerlos sino para evitar su entrada a tierra caliente y repelerlos aunque los Zetas fueron debilitados y hoy en día quedan vestigios de lo que alguna vez fueron como lo es en la actual cártel del noreste y los Zetas viaja a escuela en la actualidad cárteles unidos está haciendo frente al avance de Oseguera Cervantes quien no solo logró penetrar en Michoacán sino que los ha hecho retroceder a medida que la maquinaria de muerte del cártel Jalisco Nueva Generación gana terreno en Michoacán por otra parte esta guerra ha entrado en un punto casi muerto el CJNG se encuentra peleando una guerra de múltiples frentes verán en tierra caliente continúan los enfrentamientos por mantener el territorio ganado y tratar de hacer retroceder a los cárteles unidos en Chiapas la disputa con ambas facciones del cártel de Sinaloa tanto la facción del Mayo Zambada como la de los Chapitos tiene ocupado el CJNG mientras que a su vez la llegada de miembros de la Mara Salvatrucha 13 ha aumentado los niveles de tensión en la región los continuos enfrentamientos por todo el país con las fuerzas de seguridad y las disputas menores con el cártel de Sinaloa en otros estados tiene al CJNG batallando una guerra sin cuartel en todo el país una guerra que no nos corresponde pero nos afecta pues la violencia generada por estos criminales se paga en sangre en casi todas las ocasiones esa sangre ni siquiera hace ellos se trata de gente inocente que termina viéndose involucrada sin quererlo y son víctimas de asesinato secuestros extorsiones e incluso cobro de piso si tienen algún negocio pues si hay algo que salga caro es la guerra no solo por las vidas perdidas sino por lo costoso en cuanto a capital para mantenerla y tras una década desde su fundación si hay algo que ha caracterizado al CJNG es que no ha habido un solo momento donde no hayan estado en guerra buscando dominar el mercado del narcotráfico tanto en México como a nivel internacional quizás pueda parecer un poco gracioso que este temido cártel haya intentado realizar un ataque demostrando su fuerza y hayan terminado deteniendo a los sicarios pero no podemos pasar por alto que un agente de la guardia nacional resultó herida y además viendo el nivel de daño que está causando a nivel nacional e internacional aquí no hay chiste el CJNG es una amenaza para el país el cártel de Sinaloa es una amenaza para el país los cárteles son una amenaza para nuestro país muy bien hasta aquí el video del día de hoy gracias por acompañarnos hasta el final si te gusta nuestro contenido recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones dejar tu like y comentario pues su apoyo es lo que nos permite seguir con este proyecto investigativo sin nada más que decir hasta el próximo video